A Colón han llegado extranjeros que están recorriendo el mundo en bicicleta, caminando y hasta con un burro. Pero nunca hemos visto como en esta ocasión a un adolescente que lleva adelante la aventura de viajar por el mundo completamente sola y a bordo de una lancha. No es una película de Walt Disney, es la realidad de la holandesa Laura Decker de 15 años a la que conoció en exclusiva el equipo de noticias de Telemetro Reporta en Colón. Lo que un padre en Panamá no permitiría a su hijo adolescente de recorrer el mundo solo a bordo de una lancha es algo natural para la familia de Laura Decker, quien empezó desde los 13 años en esta aventura. La Autoridad Marítima de Panamá en Colón le dio el apoyo para que no tenga contratiempos. Gracias al director de la Autoridad Marítima Jorge Bordanea y al licenciado Linares, director de la Autoridad Marítima de Panamá, por medio de mi jefe estamos, mi jefe está haciendo todo el esfuerzo para apoyar a la joven Laura, para exonerarle todo lo que esté a su alcance a la joven. Aunque Laura, piloto de la embarcación Gupis, no es amante de entrevistas, conversó con Telemetro y dijo que no acostumbra decir qué día zarpa o qué hace exactamente por su seguridad y porque no le gustan las cámaras. Mis padres me apoyan en esta aventura que empecé el pasado 4 de agosto del año pasado y quiero recorrer el mundo para romper el récord. No me gusta decir qué día zarpo después que llego a un lugar para evitar entrevistas y mi propia seguridad. Desde muy pequeñita demostró a sus padres que le gustaba el mar y así inició este recorrido. Laura navegó por cinco días desde Bonaire en el Caribe. El equipo de Telemetro reporta le desea un feliz viaje y que cumple sus sueños de romper el récord como la única menor en recorrer el mundo sola. Laura Decker es una adolescente que a su corta edad está recorriendo el mundo a través de los mares sin temor a nada.